Bueno chicos, gran noticia a la que caía precisamente durante el día de ayer, LEGO Dimensions va a llegar a España por fin, será el próximo mes de septiembre después del verano y además va a contar con doblaje y traducción al castellano, obviamente, si no el humor de estos juegos de LEGO nos lo perderíamos, obviamente. Bueno, hemos tenido que esperar muchísimo tiempo, prácticamente un año, para que Warner Bros. Interactive Entertainment anuncie esto, la llegada de LEGO Dimensions, la experiencia de entretenimiento interactiva que nos permite jugar con distintos bloques y juguetes de LEGO en consola, que se va a poner a la venta finalmente en España durante el próximo mes de septiembre. LEGO Dimensions llegará a PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 y a Wii U, llegará totalmente doblado y traducido a nuestro idioma, el videojuego de TT Games unifica y pasa por el filtro de LEGO, los más variados ambientes y licencias que van desde los Simpsons, el Señor de los Anillos, DC Comics, Doctor Who, Jurassic World, Regreso al Futuro o incluso los Cazafantasmas. El título apuesta por fusionar múltiples universos y en ofrecer toda una gama de figuras y piezas que interactuarán con él, tal y como hacen las de, por ejemplo, Skylanders, Disney Infinity o incluso las figuras Amiibo de Nintendo. Millones de jugadores disfrutan ya con LEGO Dimensions y estamos encantados de que el juego vaya a estar pronto disponible para los jugadores españoles también. Bien, es lo que afirmaba Tom Stone, director general de TT Games, esperando que estén deseando jugar con sus personajes y universos favoritos, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Y bueno, el Starter Pack de ese LEGO Dimensions, ya sabéis que incluye el disco de juego, bloques para construir el portal, tres minifiguras de Batman, Gandalf y Super Cool, además del Batmóvil de LEGO y el llamado LEGO Toy Pack. Este último es el accesorio que nos permite trasladar las minifiguras y modelos de LEGO Dimensions al mundo físico, del mundo físico, perdón, al juego, además de resolver retos moviendo los objetos físicamente o construyendo diferentes tipos de vehículos. Warner Bros. Interactive también ha anunciado que pondrá a la venta los paquetes de héroes adicionales, los Level Packs, Team Packs y Fan Packs, que ofrecen nuevos personajes, vehículos, herramientas y gadgets, así como nuevos contenidos, misiones, niveles y habilidades. Todos los packs cuentan con conocidos universos que van desde los Simpsons al Doctor Who pasando por Regreso al Futuro y además ofrecen compatibilidad entre ellos. La gran noticia que todos estábamos esperando. Eso sí, que tiemblen vuestros bolsillos y os lo dice un auténtico coleccionista de figuras Disney Infinity y Amiibo de Nintendo. Y algún que otro Skylander, por cierto. No sé si caeré en la tentación de este LEGO Dimensions, aunque buena pinta tiene, desde luego. Rebuild awesome cars.